La Escuela Municipal de Teatro avanza con la ejecución del proyecto ganador de estímulos al talento creativo Antioquia 2016. Es así como el grupo de proyección Sala de Espera Teatro ha venido realizando una serie de presentaciones en los diferentes municipios de la subregión Páramo. Hemos estado en el municipio de Nariño y luego en el municipio de Argelia en la cual la puesta en escena ha tenido gran acogida por parte de la población, en especial los jóvenes que han estado vinculados a esta propuesta de la obra los unos y los otros. Hemos estado muy contentos con la ejecución que hemos venido realizando, acá con el estreno que realizamos en el Festival de Teatro Cañabrava y luego con algunas instituciones educativas del municipio de Sonzón. Las próximas localidades en ser visitadas con esta obra serán Abejorral y La Unión. Para que el Teatro Sonzón se siga proyectando, observando el talento local que tenemos nosotros en el municipio, la fortaleza en las artes escénicas y proyectando esta propuesta que dentro de muy poco también se va a realizar. Una vez finalizado el recorrido, la circulación por estos municipios, estaremos haciendo una función de cierre en el municipio de Sonzón para que todos estén vinculados con esta propuesta y observen el trabajo que se vino realizando. La función de cierre en el municipio de Sonzón se tiene programada para el día jueves 24 de noviembre.